Como bien usted sabe, hoy en día la educación debe ser holística, no solo centrarse en el campo educativo, sino también en el ámbito deportivo, cultural y artístico. Entonces, este año hemos decidido trabajar en la Unidad Educativa Remigio Cultural dentro de lo que es el campo deportivo, creando lo que es un club de running. Por el momento, bueno, por si lleva el nombre Remigio Runners, entonces es un club que está enfocado más que todo como objetivo a que hagan actividad física y sobre todo el cuidado y el mantenimiento del medio ambiente. Dentro del club hasta ahorita tenemos como 32 integrantes, tanto son desde niños desde los 7 años hasta jóvenes de 17 años. También tenemos algunas madres de familia que nos están colaborando, que hacen actividad física en el club de running. Nosotros lo que entrenamos son desde los días martes hasta los días viernes. Los días martes y jueves hacemos con los más pequeñitos, los miércoles lo hacemos con los jóvenes, igualmente los días viernes y los fines de semana lo que tratamos es de ir a diferentes carreras que se dan en la provincia de la SUAE. ¿A qué hora es los entrenamientos? Sí, los entrenamientos son desde las 3 y media hasta las 5 y media. Los días martes y jueves y los días miércoles y viernes son desde las 12 y media hasta las 4 de la tarde. Justamente el club es para el gozo de la comunidad. Lo que nosotros buscamos es acá que tanto los niños, los jóvenes, los padres se involucren para disfrutar lo que es este deporte. No tiene ningún costo en la inscripción, no hay ninguna mensualidad. Lo que nosotros lo único que hacemos es pedir a cada uno de los niños que traigan una fruta porque al final lo que hacemos nosotros es compartir. Actualmente estamos, bueno, integro el club, kilómetro 42 de Cuenca, voy ya por el segundo año consecutivo, entonces diríamos la experiencia se viene justamente dando en base al club que se formó en Cuenca y tratamos de acá un poco de socializar y de inculcar acá a los chicos. El conformismo a veces diríamos es las ganas, muchas veces a veces nos da la pereza. Hoy en día también esto de las redes sociales, el internet, la televisión, entonces a la gente como que no le gusta ya salir. Entonces lo que acá nosotros también buscamos es que los chicos salgan y al resultado los jóvenes mismos salen. Obviamente hemos pedido también a los padres de familia, a los chicos, que les ayuden en las tareas, que lo cumplan, y una vez que acaban las tareas que vayan a los entrenamientos, sin descuidar obviamente el estudio. Y como usted me dice, la barrera, yo creo que la barrera depende de cada persona. La barrera, principalmente son las ganas, si yo quiero entrenar, yo quiero ir a disfrutar, vamos, porque eso sí se les ha dicho a los jóvenes y a los padres de familia, que el principal requisito son las buenas ganas de entrenar. Que disfruten, que gocen y sobre todo que conozcamos los diferentes lugares que tiene nuestra parroquia. Obviamente hacemos nosotros lo que es asfalto, pero también hacemos senderismo. Entonces estamos también tratando de esos caminos que ya diríamos están cerrando, entonces tratar de abrir todo eso. Justamente, bueno, el contacto, les comento también que tenemos nosotros una página de red social que se llama Remigio Runners, nos pueden encontrar en Facebook. Obviamente también las inscripciones las pueden hacer en la unidad educativa Remigio Crespo Toral en la parroquia de la Asunción. ¡Gracias!